De año, las fiestas, Navidad, Año, Nuevo, Reyes, que son, bueno, siempre han sido momentos de alto consumo, así que esperemos, esperemos que representemos lo perdido, venimos con un primer semestre con una caída del 12% en el despacho, que es muy importante, le sumamos la falta de envases que hablamos la otra vez, va a estar complicado, va a haber, lo hablaba con Joaquín Paulino los otros días a la tarde, va a haber, va a haber perdedores, por esta crisis de los envases va a haber perdedores, lo que hay que tratar de ver es esa pérdida, cómo se distribuye, porque últimamente estaba cayendo entre los pequeños, únicamente pequeños y medianos, porque, bueno, fue una crisis de marco mundial, con una fuerte notoriedad en Argentina por el marco que tenemos de poca inversión, de desentivo a la inversión, complicado, complicado. Sabes que, bueno, el año pasado se hablaba, ¿no?, del repunte por el tema de, más allá de la pandemia y todo eso, ¿no?, que se vendió un poco más, y este año que pareciera, ¿no?, que vos decís, bueno, el 2021 hay un poco menos, hay más apertura, terminó siendo lo contrario, según lo que decimos por los números, ¿no? Nosotros esperábamos un poco, teníamos en cuenta que durante el, durante el, durante el, durante el encierro de pandemia, que era algo totalmente irrisorio, la gente obviamente no se tenía que mover, los chicos no estaban yendo a la escuela, había otros ámbitos de consumo, la inflación no había golpeado tanto, como ha golpeado ahora este tiempo, entonces había un poder adquisitivo y se volcó, sí, mucho a las bebidas. Pero, bueno, nosotros sabíamos que era un, que era un veranito y, 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 y lo dije, lo dijimos en el almuerzo de la Fuerza Viva, ningún actor de la industria tomó alguna decisión basada en lo que vendió en esos ingleses. Esperábamos, sí, una ralentización, que nosotros queríamos al menos mantener, pero sabíamos que iba a haber una ralentización, pero la caída fue mucho más brusca de lo que, de lo que esperábamos. Claro. Sumado a esto de los envases, que vos me decís, bueno, la falta de botellas, tenemos una, un lindo, un lindo proyecto, ¿no?, con un 3% más todavía, que vos decís, bueno, el 3%, y sí, pero sumáselo a cada envase, a sacar la cuenta, lo mismo que vos decías, al pequeño, al mediano. Los argentinos se tienen que empezar a poner, primero vamos a ponerle nombre, no es una ley de reciclado, nada, es un impuestazo. Sí, es un impuesto más. Es un impuesto más. Vamos, 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 a ver, yo los invito a todos a la reflexión. Según Nadine Arganyara, que es el titular de un estudio económico, ya había contabilizado él el año pasado 165 impuestos en Argentina. Desde ese conteo hasta ahora se sumaron, y ya vamos por los 180 impuestos en Argentina. Cada empresa tiene una presión de 43 impuestos más una tasa, cada empresa. Ahí ya arrancamos mal. Estos muchachos no tuvieron la mejor idea, también vamos a ponerle nombre, Máximo Kirchner, Camandier, junto con Grabois, decidieron, con esta ola verde, y nos vienen haciendo, nos vienen corriendo largo como siempre. No, porque la responsabilidad de los envases y el reciclado, esta ley no viene a superar nada de eso. No les importa, no les importa. Lo que les importa es una caja de 305 mil millones de pesos, a ver si la gente... Claro, se vende mucho. No, no. Ese es el tema, o sea, la gente consume... Yo para que te dé una idea, ¿sabés lo que significa eso? Significa el presupuesto del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es un montón de plata. A ver si tenemos que empezar a tomar... ¿Y quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? Sí, la gente. La gente. Estamos hablando de un impuesto como ingresos brutos llevado a nivel nacional, que le va a hacer terminar pagando a la gente como si fuera un IVA del 24%. Claro. Nos tenemos que empezar a dar cuenta de todo esto de lo que significa y de lo que están generando. No es gratis. Y de vuelta, no contempla reciclado, no contempla... Aparte es un nido, va a ser un nido de corrupción impresionante. Porque estos genios no han tenido la mejor idea que desarrollar una fórmula polinómica que se va a aplicar a cada empresa. ¿Vos te das cuenta de lo que estamos hablando? No es una cuestión general, sino que cada empresa va a tener una diferencia. De acuerdo a 100.000 variables que lo han puesto, te van a sacar a vos el cálculo si es menos reciclable, si es más diuridegradable, si vos después te ocupás de recuperar los envases o no. Es... Perdóname, pero parece joda. Y no estamos tomando ni dimensión de lo que quieran hacer. Y esto, ojo, porque lo van a sacar entre gallos y medianoche. Y estamos hablando de un flor de impuestazo. De un flor de impuestazo. Que va a caer en más inflación, que va a caer en más... Sí, en recesión y todo lo demás. Se va a resentir un poco más la venta. Y realmente no contempla, no contempla el espíritu de la ley. De vuelta, es un impuesto, no una tasa, no una ley, es un impuestazo. No contempla realmente una mejora en el impacto ambiental. Porque no les interesa. Y le digo, a ver si me está escuchando o grabó, le digo que, ojo, porque no es que se lo van a dar directamente. Van a generar un fondo fiduciario que les va a pasar como las obras sociales. Y si no, preguntale a Modano cómo le fue. Que les tiene que ir a mendigar el fondo fiduciario de las obras sociales. Le van a hacer lo mismo a los cartoneros. Entonces los van a tener en la marginalidad, los van a tener para lo que les sirven. Van a hacer una caja... Vos decís que el dinero va a llegar ahí, pero nunca le va a llegar realmente como dicen a... No, les va a llegar como ellos quieren. Claro. Y depende cómo vos te portés. Como ha pasado toda la vida. Depende cómo te alíñe, cómo te porté, cómo responda a su interés, le van a empezar a bajar la plata. Pero estamos hablando de una caja... Sí, es un millonario de plata. A ver si empezamos a entender que este país ya no puede funcionar así. Va a funcionar con una caja, con la seguridad que nos hace falta a los argentinos. Van a generar otra caja con el mismo presupuesto del Ministerio de Seguridad. Los argentinos, muchos tienen que vivir... Los que pueden, los que pueden, viven en barrios privados. Con seguridad privada. Entonces vos te tenés que hacer cargo de tu seguridad. Los que pueden, mandan a su chico a un colegio privado. Te tenés que hacer cargo de tu educación. Los que pueden, tienen obra social. Te tenés que hacer cargo de seguridad. De tu salud. Digamos, vivimos en un país que promete todo... Que si podés lo hacés y si no podés... No, que promete todo. Que te promete educación. No, porque nosotros somos los abanderados de la educación pública. Nosotros somos los abanderados de la seguridad, de la salud pública. Y nada, eso tenemos que empezar a pensar que es una fantasía. Si no te lo podés conseguir, no lo tenés. Y van a duplicar un... ¿Viste lo que pasó en Rosario hace poquito? Digamos, tenemos niveles de inseguridad muy altos. Bueno, lo que pasó con el quiosquero, lo que pasó con estos chicos los otros días de la policía. Y van a generar una caja igual al Ministerio de Seguridad. Y se la van a fumar, la van a hacer, van a hacer lo que quieran. Entonces, tenemos que empezar a realmente... El otro día escuchaba a un economista. Esta es la 125 de la ciudad. Como salió del campo en su momento cuando la 125... La ciudad realmente debería tomar conciencia de lo que va a generar este impuesto en su vida. Vos sabés que es uno de los grandes problemas, ¿no? El tema de la cantidad de impuestos que tiene Argentina. Que si uno compara a nivel mundial hay una diferencia importante. Pero, ¿qué pasa? Hay que sumarle algo, ¿no? Porque supongamos que nosotros tenemos una buena actividad económica. Una buena inversión en producción. Que este dinero supongamos que se destina de manera... Y uno va y lo paga tranquilo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo te digo... Y yo llego a fin de mes holgado. La verdad que me va muy bien. Simplemente siendo empleado. Puedo ahorrar, me voy de vacaciones. Casi como una persona normal decirlo. No tengo ningún problema. Claro, no tengo ningún problema. Voy y lo pago al impuesto. Esto sí está bien porque sé que esto está funcionando. Es como, por ejemplo, no sé. Las luces. Que el municipio supone que no te arregla ninguna luz. Y obviamente, no te quiero pagar la tasa. Pero si yo veo que siempre está... Uy, mira qué bueno. Me arreglaron... No. O sea, ese creo que es el gran problema de Argentina. Sí. Más allá de que hay muchos, no pasa nada a veces con muchas cosas. Yo no sé si nuestros políticos lo hacen adrede o viven en una desconexión total con la realidad. Lo hablábamos con Joaquín los otros días de la tarde. Lo hablábamos por mensaje privado, el tema de la RTO. Pero, claro, entonces los muchachos ven un problema, dicen, no, acá los siniestros, digamos, toman excusas, decir, bueno, los siniestros reales, ahora, pero nadie dice, che, vamos a arreglar las calles, vamos a mejorar la infraestructura de las rutas, de las veredas, las bicisendas. No, no. O leer la nota, que te das cuenta solamente con eso, que no tiene nada que ver con los vehículos viejos, los siniestros. No lo, viste, no lo viene a mejorar. Entonces, los muchachos agarraron la ola verde, que estuvieron ahí en la COP26, se trajeron... Esta sirve, dijeron. Mirá, che, pero pará, estamos, estamos, dijeron, che, ¿estamos cobrando impuesto a la basura? Ah, no, se nos escapó. No va a quedar nada sin pagar impuesto en este país. No va a quedar nada, ni la basura. Si nos van a cobrar el aire en cualquier momento. Pero, más allá de esto, que tristemente sabemos que va a terminar saliendo, y sabemos que se va a terminar cobrando... Hay unos días acá, fundamentales, antes de que cambie el... Pero bueno, realmente hay poca esperanza, la verdad que lo tienen bien maniatado, y va sobre rieles. Eso sabés que justamente lo hablaba ayer con un legislador electo, acá en la provincia de Mendoza, y es una práctica, y él me decía, tiene que cambiar esa práctica. O sea, tiene que cambiar el hecho de, yo tengo mayoría, entonces mando lo que venga para, no solo embromarlo al que viene, sino porque se me da la gana, ¿viste? Y es algo que tiene que cambiar en la política. Tiene que cambiar, digo, en la cultura, porque es una cuestión cultural también. Si vos lo llevas a diferentes lugares, vos lo debes ver, ¿no? Lo debes ver quizás desde los bodegueros hasta los vecinos, lo que sea, y es como una cuestión cultural estructural, ¿no?, que hay, de hacer más o menos lo mismo. Si yo lo puedo hacer para embromarlo al otro lado. Bueno, claro, es que realmente, a Argentina se le vienen tiempos muy difíciles, realmente muy difíciles, y no va a depender de nuestros políticos, no va a venir nadie, tenemos que dejar de creer esa fantasía de que va a venir alguien a solucionarlo los problemas. Primero tenemos que empezar, como sociedad, a generar cambios estructurales, y realmente, y realmente empezar a entender qué nos pasa como sociedad, y qué estamos delegando en el Estado, y qué nos está proveyendo, y qué clase de... todos los abanicos, ¿eh? De que no es solo contra una línea de gobiernos, creo que realmente los argentinos necesitamos cambios profundos en la sociedad. En la sociedad, que realmente nos hagan virar, porque estamos mal, estamos mal, tenemos muchas concepciones que creo que hay que empezar a revisar, nos tenemos que empezar a hacer cargo de nuestras cosas, de nuestras deudas, bueno, pasa con las deudas, no, ya vamos a arreglar con el fondo, no, no le pagamos. Esas cosas no tienen gollete, digamos, la gente tiene que pensar que uno, si toma una responsabilidad, la tiene que cumplir, después tenemos que reclamar qué se hicieron con esos fondos, para qué fueron, pero realmente necesitamos reflexionar mucho, porque si... y con esta inflación de los últimos tiempos, estamos acostumbrados a que los políticos hablen de miles y millones de pesos, y nosotros no le damos importancia, pero yo cuando escuché esta comparación de que equivalía al presupuesto del Ministerio de Seguridad, y la verdad que es, tenemos que empezar a tomar idea de lo que nos está pasando. Cabe la idea. Estamos en este momento con José Gómez, de la específica bodeguera de la Cámara de Comercio e Industria Agropecuaria. ¿Cómo seguimos ahora, más allá de justamente volviendo a lo que hablábamos al comienzo, ¿cómo se vienen preparando para esta temporada? Bueno, tuvimos una serie de fenómenos climáticos, tuvimos una serie de heladas, que al parecer van a afectar bastante la producción de este año, todavía nos queda pasar la época de las tormentas, si bien la época de las tormentas no tienen una incidencia económica en el volumen, porque son fenómenos muy puntuales, no como las heladas, que son fenómenos mucho más abarcativos, creo que lo de las heladas va a ser. Tenemos muchos problemas para, digamos, tenemos muchas dificultades para adelante, tenemos el tema de la producción que vamos a tener, pero el problema no es tanto la producción, va a ser el tema del consumo, va a ser el tema de la inflación, cómo va a seguir recayendo, cómo va a recaer en el poder adquisitivo. Hoy en Argentina, desde hace mucho tiempo, que tenemos gente que trabaja y vive en la línea de la pobreza, o sea, hoy no alcanza con tener trabajo. Si el último número fueron 67 mil pesos, por una familia tipo. Y tienen que trabajar. Sí, hay que laburar para conseguir esa plata. Y encima ese número, encima ese número, no contemplas y alquilás. Exacto. Y si tenés dos chicos, ¿con quién los dejas a los chicos? Si no tenés tus padres, tus abuelos. Sí, sí. Hay un montón, creo que está mañatado. Sí, son como 80 lucas en realidad, más o menos. Más o menos. Entonces, hoy tenemos gente que trabaja y vive por la línea de la pobreza. Entonces, el problema no va a estar tanto en la producción, en el problema de los envases, que a la larga se va... Va a estar en el dinero que tenga la gente para gastar. En el consumo. El tema es que, José, es justamente en lo que por allí la gente justamente ajusta. Exacto. ¿Entendés? En la cuestión del consumo. Decís, bueno, no tomo vino, tomo agua. No tomo... Y el tema para las fiestas... O tomo cada tanto. O claro, o lo hago como un poco más extendido, o busco quizás unas marcas alternativas, y ahí entramos en otro tema también, ¿no? Que empiezan a aparecer otro tipo de cosas. Se van, quizás, en vez del vino, se va a la cerveza, se va a otras cosas, que está bueno que funcione, pero bueno, termina siendo una competencia directa. Sí, 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 no, pero no por una cuestión forzada. Claro, de que digo, me gusta más. Está bueno que elijan, está bueno que elijan, que siempre que elijan, ¿no es cierto? El problema es cuando vos le sacás las posibilidades. Sí, cuando vos elegís porque no hay otra. Cuando no tienen posibilidades de elección. Claro. Bueno, José, esperemos que... Me acuerdo la última vez que charlamos que habíamos quedado en eso, ¿no? A ver si nos juntábamos a hablar de algo bueno. Bueno, y después, lo otro que nos sigue, digamos, el otro problema que seguimos teniendo, retenciones en la industria, un tipo de cambio mañatado, hoy un productor está recibiendo un dólar de 90 pesos. Quiero que la gente también entienda un poco de qué hablamos cuando hablamos, ¿no? Sí, sí. Cuando nos quejamos, si no pareciera que siempre nos quejamos y nos va bien y no es así. Yo casualmente tuve que dar de baja algunas exportaciones porque realmente los números no convenían. Entonces, son menos dólares que entran. No hay... Realmente, yo no sé que están... Bueno, claramente nuestros dirigentes están pensando en otra cosa. Han estado pensando en otra cosa estos tres meses. No creo que vayan a pensar en algo distinto en los proxies en el futuro, pero claramente no estamos generando los incentivos para que haya trabajo, para que se dé trabajo. Siempre nos toca y siempre nos vamos por la tangente, pero no, pero hace 10 años que este país no genera fuentes de trabajo. Gracias.